Por decirlo de alguna forma clara, Mario ha dicho la competencia, que pueden surgir muchas dudas de cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Pero como decía la directora general, pues nosotros, pito doméstico común, es el que entra en tu casa, que pican a nosotros. Y luego están los aedes, que hay uno que sería el mosquito de las masas, a ver dónde están. Y cuando se puede, puede haber muchos, pueden dar lugar más claro. Por supuesto que hay una balsa medio abandonada, medio rota, que se encharca. O sea, esos son los... Pero bueno, todo pasa por tener una caracterización previa, por conocer cuál es lo que es complicadísimo. Y si no, que lo que tenemos que intentar sobre todo es... Buenos días a todos. Como os ha comentado Mario, soy Rubén Bueno. Muchos nos vimos en la reunión de junio. Vamos a aquellos puntos más fuertes de vuestros municipios.